Tú no lo comentas, de donde todos dicen que estaba ella, estaba dos cuadros más adelante. ¿Cómo lo sacamos? Por la recreación de esa foto, o sea, de ahí se sacó. Lo digo tal cual también, si ya vamos a poner ahí información, por ese video a mí me ofrecieron lana. Y te lo digo con todas sus letras, mafia. Tengo los mensajes, tengo todo este rollo, entonces hubo ahí lana de por medio que… No se quiso aceptar porque no era la finalidad. A mí me consta, y no es levantar cuellos de nadie, a mí me consta que a ti te dijeron Oye, te ayudamos para que monetices ahorita, y mira que esto y que lo otro. Y a mí me consta, y te lo digo con todas las letras, a mí me consta que tú dijiste que no. En el momento que a mí me dicen, yo estaba con dos amigas, oye, tengo el audio donde dice Oye, ¿sabes qué? Pues cuánto, o una colaboración, o esto y lo otro. En ese momento él tenía, yo no lo ubicaba, él tenía 345 mil seguidores. Ahorita para la semana tenía un millón cien. Sí, obviamente le convino. Se me hace muy extraño que él me diga el domingo, me hable el domingo, me vuelvo a hablar el miércoles, oye, Bolomán, ya estoy por tus tierras, esto que el otro, y el jueves lo encontremos, entonces, no sé, a mí me queda mucho en duda. Eso está en duda porque yo, por ejemplo, el miércoles hago el aviso a la gente que el caso se lo iba a pasar a Mafian, que le iba a dar el seguimiento. Yo, yo la verdad, yo admiro mucho su trabajo, yo siempre le dije de corazón, bueno, ahorita ya no, y yo le toqué el corazón y la gente que me ha seguido en esta página, yo lo mencioné y le dije, admiro mucho tu trabajo porque lo haces de corazón y le toqué el pecho en frente de Don Mario y yo sé que en su momento vamos a tener a Don Mario aquí sentado y vamos a platicar del tema porque me siento con esa seguridad, este, y hoy en día que veo que realmente él lo hizo, pues ya por esto, ahí está él, donde yo no acepté la monetizada, yo no acepté ni un peso, la verdad, hoy quiero mencionar de las dos personas que me apoyaron económicamente, que fue Luis Vacio de Nuevo Laredo, él me depositó 800 pesos para que tuviera para comer, para echarle la gasolina al carro. La otra persona que me depositó fue Lily, la prima de Devani, que le agradezco mucho, me depositó 500 pesos y 800 pesos para que yo me pudiera mover.